Jugaba las carijas y los tronco me empalaban Pero las peleas de rayos, de veras que me encantaban Lo mismo que las carreas y jugar a la baraja En el destino que atesino, recorren ir a la plaza A ver jinetear los dos, donde tocaban las bandas A ver los corros bien buenos, con chocitos y minifaldas A la escuela de la vida, siempre voy a correr de frente Pantera nunca yo he sido, me encuentro entre los valientes El compa de este corrido, ahorita que está presente Te viste especialmente por ahí para Juanito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Con chocito, suavecito Con chocito, para tener por siempre tu amor Con chocito, quiero llegar a tu corazón Con chocito, para tener por siempre tu amor Con chocito, con chocito, con chocito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito, suave Suavecito, quiero llegar a tu corazón Suavecito, para tener por siempre tu amor Suavecito, para llegar a tu corazón Suavecito, para tener por siempre tu amor Maricatú, 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 maricatú Claro que cinco veces lo vemos adelante aquí puro macho esta noche Y cuarenta y cinco Enmemorativa, va a dar el cinco ¡Abelar todos los que tienen brigotes! Cinco ganadores equipados para peligro Las cachas son blancas Supone que para buena suerte Gracias a Dios me protegen de la muerte Muerto sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa pajada y dicambre de respeto Ando en la mafia responsable con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre y solo mi clave ahorita le digo Soy el chayón, hermano del bueno pinto Y puro afinar de music Que es amigo el portal ¡Ay, ay, ay! Acá en Guadalajara, si no en Culiacán, si ya lo arrabicó Somos gente nueva pistola, león del capítulo El gobierno mexicano mató a mi hermano en el 2005 Será un pantalmo porque sigue vivo Y tengan cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo firme con Iván y Alfredito Ya me despido de toda mi gente, al rato los miro Poner el tiro arriba a cortar mi cuatro o cinco Unas heladas con mi compa Chorecuadra ¡Ay, tranquilón! Con mi compa Miguelón Se metió un poco y tomamos desde temprano y semil Pero los compadres lloran aquel hipotorreal Así su noche y la fiesta apenas empieza No sufrir días que el solado nos dé vuelta Y si tomamos, tomamos porque nos cuesta Y al trabajo intentamos ganar por la gran cosecha Tengo llegando de allá de con la teacuana Agranelando las latas y las zutanas Y pa' el relajo nunca me faltan las ganas Que cante Maximo García haciendo una buena bandada No soy amigo y no me gusta la violencia Ese bronca como medidas extremas El anadego siempre corre ese sistema Y también con su pistola y el choro me apoyo Y aquí venimos bien jalados Con Maximo García ¡Adiós! ¡Adiós! Tengo tichida que recorre mis penas Soy reservado para hablar sobre mis penas Cuando algo alegre lo mezclan Y no me propagan tus temas Porque mejor me refiero Si con los canciones hemos llegado Soy muy unido con todos los de la boda Quiero a mi padre, a mi madre y a mi señora Con él, sájate con él, un paquillo bolas Que no me pasen, ya mi son el viento sin adorar Unas heladas con mi compadre o en cuadras Ay, tranquilos, conmigo, tu amigo Se me llenó, pues lo amamos desde temprano Y el reloj nos dio que para que andas Limpiándolos, compadre Culiacán, capitán de los sueños, capitán del dinero Capitán del contrabando También gremio de valientes como el compás Amor Fuentes, sombra y escudo del chavo No anda mucho en tu cabeza, no le gusta la violencia Está jugando al desafado Pero no le hagan confianza, si hay motivo Se destrampa y ahí se que tener cuidado La amistad requiere sangre, por eso Samuel es clave Y es el escudo del chavo Cinco, siete, cuatro, cinco, tal vez treinta y ocho El cinto, pero siempre he venciado Muy pocos amigos tiene quien que no tiene que dar Samuel nunca deja abajo, es hombre incondicional Por eso el chavo no estima y una fuerte amistad Los zambara, los respaldan y los atras por igual La lealtad es muy escasa y el Samuel está de más Tu juro del récord de Copa Así va más claro Nuevos tiempos, nuevas seras, nueva reina, nuevas seras, los viejos puedan Hoy cualquier toco te atrasa, sin motivos y sin causas Samuel no baja la guardia Le entiende a la desvelada, se pasea con la nevada Le gusta escuchar la banda Cariñoso con las damas y le acaricia la barba Hay premio para saco tranca Un saludo a su cuadrillo, ocho, cuatro, los respaldan El toto y su compadre, al que le apodan entrar El agua, los cerreteres, el viento, la insegura Y el saque del chico fuerte, la dinastia no se acaba Y este es otro corrido para el muchacho de la barba Y este es otro corrido para todas las chicas nonas Que están bien ¡Venga! 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 ¿A dónde estás peinada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo en tu rumbo Pensado que volteo Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo en tu rumbo Pensado que volteo Y soy profesional ¿A dónde estás peinada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas Para irte a mi fiscal Traba con la vocada Me subo en tu rumbo Me subo en tu rumbo Me subo en tu rumbo Traba con la cara Me subo en tu rumbo Pensado que volteo Y soy profesional ¿A dónde estás peinada? ¿Quién es la que sabe hacer, chiquilla? ¿A dónde estás? Dice ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Tú, 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 tú La loca como de la vida, en mi corazón, yo soy feliz Y mi mamá, mi mamá, mi mamá Que estos ojos no me gustan, ah Eh, 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 ¿alte dan pelada? Eh, 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 dime dónde trabaja Eh, 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 dime cómo te llamas Eh, 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 ¿y qué sabes hacer? Me gusta mucho el aire, me subo en tu grupo Me gusta mucho el aire, me subo en tu lujo Me subo en tu lujo, me subo en tu lujo Y soy profesional Ay, 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 a donde te apengar Ay, 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 dime dónde trabajar Ay, 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 dime cómo te llamas Ay, 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 para ir a visitar Trabajo en la botana, me subo en tu lujo Me subo en tu lujo, me subo en tu lujo Y soy profesional Trabajo en la tarta, me subo en tu lujo Y el fraco de botana, me subo en tu lujo Bueno, ahora sí, eso, yo, yo, tú, yo Y claro, se va a dar Y con ese callo Pero que se cae el chumbo el diablo Y le damos al ataque La fuerza musical de Asignador ¡La banda! ¡El Rejo! ¡Vamos! 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 Y miren que quemó, ya está aquí, la quebradora Tiene un cuerpo muy sencual, es una para bailar La gente no deja de mirar La quebradora, tiene un cuerpo muy sencual La quebradora, es una para bailar La quebradora, la banda de que se va La quebradora, no la dejan de mirar ¡Fuerte, mami! ¡Así! Mirenla a bailar, pues cuando está la quebradora Tiene un cuerpo muy sencual, cuando se pone a bailar La gente no deja de mirar La quebradora, es una para bailar La quebradora, la banda de que se va La quebradora, suerte, mami! ¡Fuerte, mami! ¡Fuerte, mami! La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, su escuela para hablar La quebradora, no la que cambia el mirada La quebradora, tiene un cuerpo muy sexual La quebradora, no la que cambia el mirada La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, la banda le gusta más Vámonos de fiesta esta noche La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, la banda le gusta más Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta 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 Sostenme ese toro bravo, que ayer vine en el corral Yo le quito a los patreros, aquí soy el caporal ¡No se lo pegaron, por el retorno! Tengo mi silla plateada, y borrado mi zarape Cuando voy a la charriada, no hay toro que se me escape Mis espuelas son de bronce, mi chapina de maguey Mi pistola cancha de oro, mi caballo pura ley Sostenme ese toro bravo, que ayer vine en el corral Yo le quito a los patreros, aquí soy el caporal La bala llegó, la bala y la tienes que bailar Si tú no la bailas, se te puede disparar La bala llegó, la bala y la tienes que bailar Si tú no la bailas, se te puede disparar Una sobadita, una sobadita Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Levanten las manos, levanten las manos A la luna bulla A la luna bulla Si comenzamos a ver si se vuelven a levantar Y zapaté, y que se oiga la bota Soy de... Soy de... Soy de Melquito, Torres de Santander No quiero una casa sola, es que no tenga marido Cuando resulte la hora, no hay nadie comprometido Ayay.. Me ponen como el cabrito, pa que vean como me vindo Ayay.. Ayay... 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 Hoyeon y échale con el barrinme la estrena Y así se baila como en el rancho, papá Y ya le va a poder con toda la raza de Guanajuato, oiga Allá por cenaya, mi compa Y nos vamos hasta San Luis Potosillo, oiga Pero que les toquen los alacanes, oiga Saludos para los gozos de guerrero ¡Echo de primo! ¡Ahora más! Y hasta parece que andamos a ver por Santa María Y arriba con este gol Y nos vamos hasta Bampanayso, Zacatecas, oiga ¡Sulco! Allá por la Parabaza, San Bernardo Y arriba del 5 de julio, oiga ¡Acuerto! ¡Te acuerdas, frío, te acuerdas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh, uh, uh! ¡Pete, pete! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, Morelos, tío! ¡Oye, Morelos, tío! ¡Y yo soy el futuro! La sonda del pueblo subió, donde ella se columbraba Y se le va a dar unos humos a la joven que amaba Mi niña era el partido lápido, donde estaba su esposa lápida Como el miedo es el vestido, arreglándose, peguinando Y me ayudó a dar unos humos a la joven que amaba Y como dijo el chifón, compa, zapatele, pero con sona musical El que quiera ser mi hijo, te las cosas sabe tener En la silla o en el caballo, en las llenas van a joder El que me invita el partido lápido, donde estaba su esposa lápida Como el miedo siempre escribió, arreglándose, peguinando Y las hijas del partido lápido, donde ella por donde no ve El que me enamoraron y no tenía que gastar, el que le echó un bar de agua Y las hijas del partido lápido, donde estaba su esposa lápida Como el miedo se escribió, arreglándose, peguinando Y las hijas del partido lápido, donde ella por donde no ve Yo me fui para otras callas, a ver a las escandellas A ver secundar las fuegos, a ver las cruzadas de las reñas Me vendí del pavido návido, de estas saladas Que poniéndose el vestido, regándose peinando las cifras El pavido návido y el color de lluvia Ya se reventó el columpio, las pies columpiadas Se reventó el pavido návido y el color de lluvia Me vendí del pavido návido, de estas saladas Que poniéndose el vestido, regándose peinando las cifras El pavido návido y el color de lluvia Y son las cuatro y diez de la mañana Y seguimos a pateando a los emisqueadores Ya se afalta, ya se afalta Y hasta parece que me ando paseando por las ferias de Tijuana Y ya me apelo a encenar a California Y ya se afalta, ya se afalta, ya se afalta Y ya se afalta, ya se afalta, ya se afalta Y ya se afalta, ya se afalta, ya se afalta Y ya se afalta, ya se afalta, ya se afalta Y ya se afalta, ya se afalta, ya se afalta Y ya se afalta, ya se afalta, ya se afalta Y para mujeres hermosas sonoras Cándale Miguelito Que nos traigan dos kilos de garganzo del bueno Y vamos para los hijos con Pervino Y allá en la bozón ya se me acabó la bota, primo Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se nos diga Yo soy un alma sin dueños A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Así que también la debo El día que yo me muera No voy a llevar ni nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era Ya muerto Voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme No voy a llevarme Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme Tomás un puño de tierra Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo me voy pegando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vidita Yo te lo juro que te amo tanto Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando Venando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto El viento dobla Que frío hacia afuera No más rellinan Las casas de madera Las hojas secas Tapizan las veredas Y a mí me siguen Cubriendo nubes negras